El Gobierno Departamental y la Mesa Técnica de Cafés Especiales del Valle del Cauca avanzan en un plan de trabajo conjunto que permita seguir fortaleciendo la cadena productiva de este sector en el departamento. Nosotros estamos tratando de hacer en el proceso de internacionalización, nosotros queremos sacarlo nosotros para podernos apoyar, para podernos ayudar y que hagamos un plan de trabajo y en qué los apoyamos y ponemos en función de eso y en lo de la marca Valle. Logramos muchos avances, tenemos la creación del Valle del Cafetero, la creación de una van móvil que va por todo el departamento, futura creación de la Escuela Nacional de Café. Actualmente en 39 de los 42 municipios del Valle se cultiva café. 51.000 familias viven del café y genera una economía no solamente desde el cultivo sino también en otras áreas como por ejemplo el tema del barismo. Poder generar un clúster de café en el departamento para poder iniciar un proceso real y formalizarnos en todo lo que tiene que ver con la comercialización y exportación. ¡Gracias!